Bienvenidos al canal en esta ocasión nos encontramos nueva vez jugando Apex Legends hoy jugamos una partidita en el modo duos y ustedes saben que el día 7 pusieron fijo el modo duos en Apex Legends con rotación de mapa hicieron unos cuantos ajustes entre ellos la pasiva de lifeline que la cambiaron o sea la mejoraron un poco le pusieron que unas cápsulas azules que dan un loot extra entre otras cosas también hicieron un buff de reverend esta partida es con right no es con reverend pero ya dentro de unos días le voy a traer una partida que tengo guardada ahí jugando con reverend y utilizando el buffo del evo shield que está de verdad rotísimo el evo shield le hicieron una mejora buenísima reverend también y los cambios que han hecho me están gustando bastante el único que no me gusta mucho es el de los mapas porque de verdad que la rotación de mapas así cada una hora como que no me termina de convencer y el king's canyon en modo de noche no es algo que me apetece jugar pero nada gente aquí les traigo una partida con right jugando en dúos que espero que disfruten muchísimo así que ya saben mi gente sin más los dejo con la partida necesito munición ligera necesito munición ligera yo puse el juego con español de nuevo eso es la nueva pasiva de lifeline y ahora están los enemigos de aquí llevo seis minutos literalmente recorriendo el mapa literal seis minutos alguien murió por el anillo excelente el enemigo F*** 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 Están recibiendo disparos Recargad, ve a un sujeto Pueden estar vigilados Jajaja Ha caído el último ministro Un pelotón menos entre nosotros y la victoria Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 4 Aquí hay una puerta cerrada Calma tenía R99 O me quedo con la wind Nah, R99 Enemies No, no, no sé No, no, no sé Deberíamos investigar aquí mismo I told you, I heard it Genial No, 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 no Ay, qué suerte No, no, no No, 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 no No, 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 no Me están disparando, recargando, sujeto, давай Dale Vale Gracias Qué buen servicio Los dos tenían, en serio Si tomo un sol ligero hombre Me curaré de mis heridas Bien, se movió bien el hombrecito este Una partida que yo creo que está saliendo Aceptable dentro de lo que cabe Esto tiene muy chida legendaria Escudo legendario Sí legendario pero Ninguno tiene una armadurita legendaria Para mí Pero yo soy ¿Qué? 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 Están disparando Tengo una cámara de sucesión Que? Aún puedo ver todo Recarga Recapulm ¡Bien! 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 ¡Ah, perfecto! ¡Colonden trampa de gas! ¡Colcando trampa de gas! ¡Trampa de gas desplegada! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Collando trampa de gas! Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡SAP! ¡FUAC! ¡Aquí está! ¡Hazlo un túnel! ¡Menos de 30 segundos! ¡Fortral listo! ¡Hazlo en el juego! ¡Necesito descargar mis escudos! ¡еди ya está cerca! ¡Drapa de lado! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno mi gente esto fue todo por hoy! espero que les haya gustado muchísimo la partida que la hayan disfrutado bastante y que se hayan divertido como siempre no olviden compartir el video para que el canal pueda seguir creciendo la comunidad pueda seguir creciendo y de igual manera dejar su like para saber que contenido que les traje les está gustando y sobre todo suscríbanse al canal si aún no se han suscrito así que ya saben mi gente fueron 7 kills 2200 de daño nada malo una partida bastante entretenida me está gustando el modo duos lo esperaba con ansias y aquí lo tenemos así que ya saben mi gente pasen un buen resto del día y nos vemos en un próximo video chau